hoy les doy la bienvenida desde aquí desde la calle porque voy a llevar a leandro a un parque que a él le gusta mucho pero que estaba un poquito más lejos de la casa tengo que agarrar el autobús para poderlo traer y les quiero mostrar un poquito de este sector por aquí por allá está leandro todavía nos falta caminar como tres minutos el parque todavía está lejito eso por allí son las vías del metro 20 dame camina camina por aquí viene el metro leandro y yo vamos a cruzar la calle porque el parque queda por allá ahora si se puso en verde y podemos pasar vamos y ahora si llegamos este parque me encanta porque es súper amplio allá está el columpio que a leandro le le gusta y esto es como para venir a hacer ejercicio la verdad no tiene muchas cosas de niños pero si tiene algunas en esta casita por allá hay un tobogán y este que es el columpio pero está haciendo un sol terrible no sé si vaya a aguantar mucho tiempo por aquí porque siento que el sol me quema me quema me gusta el calor pero no me gusta estar debajo del sol siento que me quemo bueno voy a qué si te gusta ese es para jugar twister te quiere montar en el columpio o quiere jugar allá primero ven para montarte mamá casi se cae me vamos a quitar texto primero me está haciendo mucho sol si ven pues para montarte para ver dale que está frito eso ya va vamos a quedar de pelo que los pajaritos te gusta si si y allí está me encantó traerlo a este porque en el parque que yo siempre lo llevo normalmente que está cerca de la casa tiene son columpios como éste y él pues todavía no 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 se agarra muy bien entonces por eso lo traigo aquí este es como tipo sillita y me encanta sentarlo ahí él se puede quedar hasta una hora y meciéndose se está quedando dormidito bueno ya se levantó bueno está bobito del sueño aquí en el columpio bueno les grabé un poquitico ahí en el autobús es que lejandro me encanta como se ve así sentadito súper lindo y ya llegamos ahorita y aquí va leandro bajando no sé si vayamos a la casa de una vez o nos quedemos un ratito ahí en la placita porque leandro seguro se va a querer se va a querer quedar un ratito allí entonces bueno yo creo que ya les voy a a terminar de grabar aquí y después nos vemos en la casa cuando ya él esté dormidito ya ha costado a dormir a leandro y ahorita me toca lavar ropa lavar unos dos pláticos que tengo aquí que me quedo de desayuno tengo que hacer un arroz y quiero lavarle unos zapatos a Leandro que los tiene súper cochinos son blancos son blancos los zapatos y los tiene súper sucios entonces primero vamos a poner a lavar y después hacemos todo lo demás ahora que ya puse la lavadora voy a hacer el arroz un poquito de aceite voy a poner un poquito de fideos y ahora sin siento para que se vayan dorando y me toca picar ajo porque el que tengo siempre congelado se me acabó así que bueno saben que se me olvidó ponerme el gorro porque si no el pelo se me va se me va a poner oloroso cuando ponga el ajo a cocinar lo voy a picar en un plato porque no voy a ensuciar la tabla de picar solo por esto y y y y y y y bueno aquí les muestro el zapato de Leandro está súper sucio porque bueno es blanco y los niños se tiran al piso así que ahora voy a limpiar este bueno aquí les muestro el zapato de Leandro está súper sucio porque bueno es blanco y los niños se tiran al piso así que ahora voy a limpiar este vamos a ver cómo queda mira la diferencia de uno al otro bueno tampoco están quedando súper limpios pero se hace lo que se puede y y ahora lo que me queda son los plantillos ya terminé de limpiar las plantillas y ya quedó el arrocito me encanta como queda queda súper rico y súper sueltecito ahora ya la lavadura está lista me falta extenderla bueno me senté aquí un ratito a contestar unos comentarios de mi vídeo anterior y y ya tengo aquí 10 minutos 10 minutos porque después me puse a ver tiktok y bueno pero ya ya cerré la aplicación y vamos a colgar la ropa y 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 aquí andamos leyendo un libro ya terminé de vida de dinosaurio en busca de comida ya terminé de organizar la cocina y leandro una aventura una aquí abajo aquí pero si acabas de comer hace un rato eh leandro quiso leer un libro donde mi amor de un mordisco al pastar brontolino no me des leer nada mi amor y se acabo se acabo se acabo vamos cual quieres leer pues a mi me encantan estos arbustos tan altos dinosaurios de record debo ponerme a dieta a a mi le encanta que uno le agarre el dedito y le lea a jajaja donde vivo vivo en la selva con mis amigos ya ya leíste si te gusta así quien soy hola soy estrella ya ya jajaja dinosaurios de record debo ponerme a dieta esta el video de hoy lo voy a estar dejando hasta aquí espero que te haya gustado tanto el paseito y la rutina después de que llegamos y dime si te gustan más los videitos así en la calle mostrándote un poquitico por donde vivo o si te gustan las rutinas en casa o una fusión de los dos que es más o menos el el video que les hice hoy que les grabé un poquitico en la calle y un poquitico aquí en casa nos vemos en el próximo video y 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